¿Qué es el calendario de la Comisión Unida? 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 Pues más que todo hay que no me gusta la palabra intercambio, de una serie de discusiones que hemos tenido a lo largo de todo el día, intercambiando opiniones, documentos y tratando de ya tener acercamientos. Mañana prácticamente estaremos en la elaboración de la redacción de los artículos. ¿Hay algunos temas que estarán encorchetados? Pues los básicos que hemos señalado, pero el caso de candidaturas comunes, el caso de la sobre regulación de candidaturas independientes, pero hay un esfuerzo de acercamiento que yo creo que tenemos que fortalecer mañana, pero el viernes tiene que estar el dictamen. ¿El PAN también ya expresó su acuerdo? Ya, ya, ya. ¿Y los acuerdos? Y ya se ha acotado mucho el universo de discusión. Senador, en caso de que el viernes los puntos, digamos, más álgidos como candidaturas comunes no lleguen a un punto de encuentro, ¿lo resolverán las Comisiones Unidas? O sea, ¿se irán encorchetados a Comisiones Unidas? Seguramente. Si hay puntos en los que no haya acuerdo, pues tendrá que irse a la votación de Comisiones Unidas y del Pleno. Ok. Entonces, si no es Comisiones, sería el Pleno. Sí, cualquiera de los dos. No, o en los dos, mejor dicho. Digamos, senador, que ya los puntos álgidos no los van a detener más en el tiempo. No, yo espero que esas diferencias se subsanen en la absoluta mayoría, ya que aquellos temas que se consideren irreductibles por algunos de los grupos parlamentarios, pues se tendrá que ir a la votación. Senador, el modelo para la comunicación electoral quedó en el esquema que había planteado el PAN. Bueno, hemos tenido un acercamiento entre la propuesta del PAN y la nuestra, y por supuesto que estamos coincidiendo en puntos básicos vinculados con la reducción de tiempos, la multiprogramación y la idea de evitar el personalizar el caso de la difusión de los informes, de la promoción personal de los funcionarios. En esos temas vamos avanzando el PAN y nosotros en acuerdo. Ya hoy presentamos una propuesta plenamente coincidente. ¿Pero el PRI es que les dice? No, no. ¿Eso no? No. Ahí no hay acuerdo. ¿Y el PRI qué les dijo? Mañana estará la respuesta. Sí, ya estamos contados. Senador, entonces se prevé un escenario de que tal vez en lo general todos puedan votar a favor, pero ya cada quien hará sus alianzas en lo particular en distintos temas. Así es. Las fuerzas políticas. Esperemos primero que haya concluido el debate. A mí no me gusta comprometer un voto si no estamos plenamente ciertos del contenido del dictamen, pero que hoy se avanzó creo que de manera importante. Entonces, senador, el domingo mismo como Comisiones Unidas convocan hacia la sesión del lunes a Comisiones Unidas. Yo quisiera que convocáramos el viernes para que cumplamos con el proceso legislativo de manera puntual. ¿Van a trabajar el domingo? Sí, es necesario, sí. ¿No temes que esos irreductibles en el pleno lleven a un choque de trenes en el pleno? Pues depende de la correlación de fuerzas y de las alianzas legislativas que se tengan en estos temas, porque hay puntos en los que coincidimos con un partido, otros coincidimos con el otro y seguramente pues puede haber sorpresas en el pleno. ¿Y la fiscalización cómo quedó? Va mejorando, se están puntualizando de manera más clara las funciones y atribuciones de la Comisión de Fiscalización del INE, el carácter auxiliar y cuando aporta información en la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, como ahora ya no va a ser una unidad aislada dentro del INE, sino formará parte de una comisión del Consejo General del INE para que se tenga claridad de la operación de esta unidad que hace las traves de fiscalización dentro del instituto y en eso creo que es donde hemos tenido ya una base de acuerdos. ¿Usted no va a ser esto en los plazos y las fechas que ustedes mismos se han puesto? ¿El INE estará en condiciones de aplicar la reforma para las elecciones del documento? Sí, porque si sale la semana que entra, tendrá que publicarse de inmediato en el diario oficial, entra en vigor y en ese momento el INE tiene ya todas las facultades plenas que le otorga la Constitución. ¿Puedo decir a Lorenzo Córdoba y a otros consejeros que ya no les daba tiempo? Pues que hagan sus cuentas y que las hagan bien, pero que no empiecen, acaban de empezar y ya están flojeando, van a tener que trabajar mucho. ¿Y el prorrateo en el Senado cómo quedó? Ahí tenemos varias fórmulas, todavía no tenemos la redacción final, pero estamos llegando a un acuerdo. ¿Hasta ahorita el punto de las pediaturas comunes es el único que realmente no tiene? Y lo de comunicación, el modelo de comunicación política, yo creo que son de los dos temas, la sobreregulación de candidaturas independientes, son varios temas, pero estamos acortando las diferencias. ¿En independientes ustedes caminan junto con el PAN? Pues ahora el PAN coincidió ya más con nuestra propuesta de no establecer mayores requisitos que los que establece la Constitución. Gracias, señor. ¡Sale!